La vida y el triste final de Esperanza Baur, la esposa mexicana de John Wayne. Esperanza Baur Díaz Nació sobre el año 1924 y era una actriz mexicana muy conocida por ser la segunda esposa del actor John Wayne. Nació como Esperanza Díaz Ceballos. Adoptó el nombre artístico de Esperanza Baur, para más adelante cambiarlo a Esperanza Baur Wayne. Apodada Chata, actuó en varias películas mexicanas como actriz principal y secundaria. Esperanza se encontró con John Wayne en el año 1941 en la Ciudad de México, cuando el actor pasaba unos días de vacaciones. Por entonces, él estaba casado con su primera mujer, Josephine Alicia Sainz, de la que se divorció el 25 de diciembre de 1945. Esperanza y John se casaron el 17 de enero de 1946, en Long Beach, California. Desde el comienzo fue un matrimonio tormentoso, por los celos que despertaba en ella el trabajo y los cuatro hijos de John Wayne. Esperanza no tuvo hijos con John. Nuestro matrimonio era como sacudir dos sustancias químicas volátiles en un frasco, contó Wayne. Esperanza acusó a John Wayne de infidelidad con Gail Russel, su compañera en la película Ángel and the Batman, a Fer que él negó. Hubo acusaciones de infidelidad, violencia ebria, crueldad emocional y otras más. Wayne la describe como una colega de baile borracha, a punto de caerse, y entonces le culpa a él de empujarla. Esperanza fue acusada durante el procedimiento de divorcio de infidelidad con el heredero de la cadena de hoteles Hilton, Nicky Hilton. Se separaron en mayo del 54, después de siete años de matrimonio que terminaron el 1 de noviembre de 1954. Esperanza falleció de un ataque al corazón en 1961. Esperanza Bauer y la historia de amor de John Wayne La pareja se conoció en el año 1941. Esperanza estaba en su ciudad natal en México por algún trabajo. John estaba de vacaciones en México al mismo tiempo. Fue durante estas vacaciones que John vio por primera vez a la que sería su segunda esposa, Esperanza. Pero en el momento de conocer a Esperanza, todavía estaba casado con Josephine Sainz. Además del de John, su primer matrimonio terminó en el año 1945. Posteriormente, en el año 1946, John se casó con su segunda esposa, Esperanza. El matrimonio tuvo lugar el 17 de enero de 1946, en Long Island, California. Como se mencionó anteriormente, tenía una mala relación con su primera esposa, Josephine Sainz. Pero casarse con Esperanza fue un gran paso en la vida de John Wayne. En primer lugar, tanto John como Esperanza fueron populares en su carrera como actores. En segundo lugar, el matrimonio vio problemas desde los primeros días. Hubo informes de que Esperanza estaba celosa del amor de John por su trabajo y sus hijos. De hecho, hubo una acusación de ambos lados. Chata afirmó que John estaba teniendo una aventura con Gail Russell. Por otro lado, John afirmó que Chata era una fiestera borracha. Aunque su matrimonio duró 7 años, no tuvieron ningún hijo. Finalmente, en noviembre de 1953, su matrimonio llegó a su fin. John y su segunda esposa vivían separados desde 1952, antes del divorcio. Luego, el juez superior finalizó su divorcio según las disposiciones de la ley de California. Su divorcio no fue una sorpresa para los fanáticos y amigos de la industria. Ella estaba en la película El Conde de Montrequistro. Es una película mexicana de aventuras histrióricas de 1942, dirigida por Roberto Gabaldón y Chano Urueta y protagonizada por Arturo de Córdoba, Mappy Cortés, Rafael Valedón y Esperanza Baur. Se basa en la novela de 1844 de Alexandre Dumas, El Conde de Montecristo. Una historia que ha sido adaptada al cine en muchas ocasiones. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Esperanza Baur. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!